y luego ellos dicen que no es cierto ahí Aníbal le está ayudando a que se pinte las uñas cocha de mocha, mira que atento es él ¿por qué tantas atenciones Aníbal? no, me encanta ¿eres un caballero? hay bastantes mujeres aquí, ¿por qué no más a la misma siempre? ay, jitos